Música 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 Bueno Nacho, es gusto de poder saludarte, la verdad que es un placer dialogar con vos, bueno, después del torneo que tuvieron, que tuviste imagino la alegría muchas emociones en contra, que es lo primero que te viene a la cabeza después de estas seis negaciones que terminan Muchas gracias por los saludos y nada, felicidad obviamente pienso que después de mucho laburo detrás de escena, por así decir y también muchas frustraciones, porque la verdad en el pasado finalmente pudimos obtener buenos resultados obviamente no quiere decir que el laburo haya terminado acá, esa es la parte que no me deja tranquilo que no nos relajemos ahora, pero bueno mucha felicidad después de, como te digo después de muchas frustraciones en el pasado de haber podido lograr estos resultados en seis naciones estoy muy contento y estamos ¿Cómo continúa un poco la agenda? Digo, la vuelta al club ¿Cómo es un poco el día a día ahora? Y ahora ya nos dieron una semana de vacaciones y ahora ya estamos de vuelta con el club el sábado ya jugamos contra Conak acá de local partido clave porque está en un punto arriba nuestro en la tabla y estamos los dos peleando por el PDO así que es partido importantísimo y el fin de que viene jugamos de vuelta en local los octavos final de la challenge así que no se frena a fondo Vos sabés que bueno, de hecho tenemos ahí conocido en común como el Cario Nauti Casado que bueno, hizo un cambio muy similar al tuyo ¿no? del club de Pumita el irse ¿no? con todo lo que eso implica hasta no compartieron al mismo tiempo pero sí representó una viadana que son muchos casos de la generación de ustedes que han encontrado una posibilidad afuera después de bueno de remarla tanto ¿cómo lo tomas a eso? porque son muchos los argentinos en una situación similar ¿qué te merita? Primero de todo obviamente no es tan fácil capaz como todos piensan irse afuera porque obviamente todo al inicio es incertidumbre y con qué me voy a encontrar y cómo va a ser la gente me voy solo no me voy solo es un buen lío pero bueno después cuando llegas acá creo que es un poco el sueño que tenemos todos ¿no? tratar de vivir del rugby es algo que creo que anhela todo casi todo jugar de rugby es medio un sueño que estamos viviendo así que bueno hay que disfrutar el camino y después paso a paso se va viendo obviamente cuáles son los objetivos que uno puede llegar a cumplir y hay que ir por eso Daim bueno en los partidos de local al tipo si al hincha muy apasionado ¿cómo es el hincha de rugby? porque bueno uno asocia el Pogón con el Pútbol con cuestiones obvias pero el hincha italiano de rugby ¿cómo es? no muy como dijiste muy apasionado si está el factor criticar a fondo que bueno por un lado también tiene razón porque lamentablemente son más los partidos perdidos en los últimos años que en los ganados ¿no? entonces recibí mucha crítica y mucha presión de parte del público pero bueno de a poco estamos haciendo que aflojen obviamente no son todos como en todo como en todo deporte tienes un grupo que critica y un grupo que te vaya bien o te vaya mal siempre te mando un mensaje te dice qué bueno qué bien qué lástima lo que sea así que mucha pasión muy metido pero bueno altibajos no es fácil totalmente sacando lo que es jugar en Roma ¿cuál ha sido de estas seis naciones el lugar más lindo para jugar por la atmósfera por la hinchada por el estadio que lo disfrutaste al margen de lo que pasara en la calle? Gales creo Gales porque la atmósfera para los dos equipos la atmósfera y lo que implicaba para los dos equipos el partido se sintió a fondo digamos tanto de como decís de la atmósfera en el estadio y los hinchas a mismo dentro del campo y después bueno en el estadio son todos una locura eso ni hablar el mejor lo digo con tantas nacionalidades antes era mucho más pero ahora bueno hay más italiano ¿no? pero y con Gonzalo que bueno estará ahí con el idioma un poco aprendiendo ¿en qué idioma se habla digamos en un vestuario como el de Italia? porque bueno tenés ahí una buena mezcla ¿no? sí, sí, sí en italiano no, no se habla en italiano Gonzalo ya llegó que los chicos lo apreciaron un montón llegó ya hablando italiano el cual obviamente le sorprendió porque la verdad estudiaron no sé tres meses se ve que tiene un doño y una facilidad para hacerlo impresionante pero no se habla en italiano ¿qué clase de entrenadores Gonzalo? así un par de líneas que puedas decir muy meticuloso y muy fanático ahí bien bien simple te la hice ¿y qué les cambio? digo es como que el toma de lo que Crowley viene haciendo y que era un buen trabajo y nos potencia digo ¿en dónde estuvo hay la diferencia? sí, creo que él tanto él seguramente con el staff lo habrán preparado y lo habrán visto estuvieron espectaculares a mi gusto en el sentido de decir bueno como decís Crowley nos dejó una línea de ataque espectacular en todo sentido como equipo que era muy peligroso pero bueno el staff nuevo supo reconocer capaz que eran cuáles eran los detalles que nos faltaban para sumarle a ese peligro en ataque y llevarlo al campo obviamente y bueno creo que ellos lo lograban hacer todo lo que es el juego al pie capaz la defensa o capaz también un poco el tema psicológico decir bueno no somos más que nadie y todos los partidos hay que enfrentarlos de la misma manera te escuché decir una nota que Irlander les dio una clase de rugby para el que no sepa de rugby profundamente ¿cómo lo explicarías a eso? uff en todos los aspectos del juego básicamente no nos dejaron tocar la pelota cada vez que defendían lo hacían mil puntos lo hacían diez puntos nos robaban la pelota en dos fases tres fases cada vez que atacaban no lograban quebrar no avanzar viste entonces es lo que decía es como cualquier deporte si no te si que defiende te defiende perfecto y que ataca te ataca perfecto básicamente te están cerrando todos los caminos y para mí fue una clase de rugby en todo sentido por cómo jugaron ¿qué tenés enfrente a un tipo como Bundyaki por ejemplo que ya de solo verlo te da miedo ¿no? pero aparte con lo gran jugador ¿cómo es en defensa trabajar con un tipo así? no sabés que obviamente hay muchos diferentes perfiles digamos de centros nosotros ya estamos un poco acostumbrados ya son años que nos cruzamos en el torneo o en el mismo en las seis naciones entonces un poco ya estamos acostumbrados los conocemos y claramente como vos decís Bundyaki en el caso particular que me preguntás claramente es un ballcard no te lleva la pelota adelante entonces esta vez que tenés que tener siempre una persona y media ahí adelante porque el uno contra uno probablemente te lo gane bueno y aún con jugador usted en una paraja de centro extraordinaria ¿cómo es un poco ese entendimiento? sí, sí, sí con Tommy sí, sí me tocó jugar mucho el año pasado con Tommy en el club este año poco y bueno ahora en Italia volvemos a hacerlo hacerlo bastante pero no nos entendemos creo que es una dinámica bastante natural la que tenemos como dije en otras notas los dos somos diferentes y eso es lo que nos ayuda a jugar juntos igualmente así sí claro ¿qué otro punto fuerte del equipo puedo decir que sobresalio en esto uno se enfoca en lo mental porque es como que está en un estímulo ganador ¿cómo se ponta en todo eso? sí claramente para mí en lo que es actitudinal el equipo hizo un paso adelante impresionante partidos como más allá de la roja como Francia que va perdiendo 13 a 3 en un pasado probablemente no los alcanzábamos en el resultado mismo Escocia que empezamos perdiendo no me acuerdo si 12 o 14 a 0 lo mismo en el pasado no sé si teníamos esa fuerza digamos mental y esas ganas para poder remontar el resultado y creo que es un gran paso porque a este nivel te puedo asegurar que 10 puntos de diferencia 12, 14 o sea no es nada fácil recuperarlos y lo logramos dos partidos seguidos en 6 nacionales y creo que es un punto alto del equipo en este torneo Nacho Nacho lo último y agradeciéndote por publicidad ¿el cuerpo cuánto factura pasa digo a tu edad que no sos un veterano pero con 31 años digo los golpes el entrenamiento digo sentir en algún punto como que tu herramienta de trabajo no sé como como que duele como que en algún momento se siente la exigencia del hiperprofesionalismo obviamente se siente creo que la clave está en la recuperación lo estuve aprendiendo no te lo mentí de estos últimos dos años como mucho me pasa obviamente que llego el lunes al entrenamiento capaz tenés a los de 20 21 años que se ponen a luchar en el piso y que se lo yo estoy mirando como diciendo yo me tiro el piso y para levantarme necesito una grúa y aprendí mucho que después de partir la parte de la recuperación el día después y bueno el primer día de la semana sobre todo son fundamentales por lo menos para mí como a todos la edad va llegando pero bueno si uno sabe y tengo que manejar no hay ningún problema Tacho que hayo te mando un abrazo un gusto enorme bueno de hablar con vos y bueno lo mejor para lo que viene que seguramente será muy bueno muchas gracias Javi te mando un abrazo gracias por contactarme